La pricha de companetones San Gabriel ¡Váyanme tirando! ¡Vamos! ¡Estamos al aire! ¡Al aire, al aire! ¡Para toda Bolivia! ¡Estamos ricos y preparados! ¡Ay, lo abres! ¡Hola, chicos! Y bueno, les quiero contar que... ¿Por qué? ¡Claro! Marquina, estamos al aire. Eso es así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer el pop. Ave María, cuando serás mía... Marquina, ¿qué estás haciendo? Tengo que hacer... ¡Ota, ote! ¡Ota, ote! ¡Ota, ote! ¡Ota, ote! Después, ¿qué va a hacer? ¡Hola, Marquina! Estamos al aire, estamos al vivo. ¡Hola, chicos! Estamos en bigote, por si acaso. Oriana, yo sé que estamos en bigote, pero me vengo del ensayo. Si no, mira, estas son mis fachas de ensayo, Oriana, porque hoy bailo, hoy jueves nuevamente bailo. Si bailé, creo que ayer, no sé qué hacer. Y de paso, son cinco coreografías que tienen que estar en mi mente grabadas, porque hoy vamos a bailar el desafío, el ritmo desafío. Tengo que sacar un papelito, y si me sale, no sé, pop, ese rato, tengo que cambiar mi bailar pop. No puede ser. Es difícil, Oriana, no sé qué hacer. Estoy cansado. No, Marquina, no, Marquina, no tenés que tener cansado ahora. Y estoy cochino. ¡Ay, no! Y no me he bañado. Por lo tanto, la entrada... Esperen, esperen, esperen. Si no se ha bañado, viene de ensayar. Por lo tanto, puede pagar su penitencia. Los baldatos de agua fría que se prometieron desde el viernes pasado. ¿Cuánto debe? Bueno, debo dos baldes de agua fría. Pero por el retraso, uno más. ¿Qué pasa, Oriana? ¿Qué pasa por el retraso? No me retrasé. ¿Qué dice Lovers? ¿Uno más? No, 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 yo pienso que está bien con sus dos baldatos. Estaba marcando eso suficiente. Uno más. Uno más, no, uno más. ¿Qué dice el público? ¿Un baldazo más? Sí. La gente apoya, dice que sí. A ver, puede ser que un baldazo más, pero siempre y cuando alguien se solidarice, reciba un baldecito. No, no, no. ¿Qué puede hacer? Ahí está. Eso, eso. Ya, ya, ya. Ya de una vez, chicos. Chicos, chicos. Pero antes, antes. Antes, antes. No se lo lleven todavía. No se lo lleven, no se lo lleven. Tenemos que por lo menos saludar a todo el país. Tiene el micrófono. No, todavía, 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 todavía. Ay, ya, gracias, chicos. Matusalén, ¿qué te pasa? Oye, momia, Glenn, y ya vas a ver. Uno de ustedes me va a acompañar al baldazo. Espera, espera, espera. ¿Sabes qué? Todos fuimos a apoyarte, Marquina, el día de que no te fuiste, ¿te acordás? Pero la momia no estuvo. Nosotros decíamos, suelta la sirena, suelta la sirena y no viva la momia. Ahí está. Que te acompañe la momia, entonces. Oye, si la momia te acompaña. Es lo más justo, es lo más justo. Acá hay justicia divina. Y la momia, por no haberme acompañado y estar en un momento tan difícil de mi eliminación, me va a acompañar al baldazo. ¡Oye, cuidado! Oye, ¿qué pasó aquí? Le sentó yo, por favor, hijo. Ya, listo, después lo vamos a ver eso, Marquina. Acepto el tercer baldazo si me acompaña la momia. Listo. Ya está, no sé yo. Momia, por favor. Tercer baldazo si me acompaña la momia. 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 Hay ropa ahí. Hay ropa ahí. Ya no se diga más. Tercer baldazo y tengo compañía en la penitencia. Me acompaña la momia. Ok, hoy también se define el perdedor de las selfinotas, ¿no? No, se define el lunes. Ah, se define el día lunes, ¿no? Ayer miércoles, ayer miércoles 9 de diciembre dijimos que el lunes se va a definir la selfinota menos apoyada en el Facebook. La que tenga menos likes de las cuatro selfinotas que ya están en nuestro perfil oficial de Facebook recibe los tres baldazos de los ganadores. Perfecto. Ya básicamente esto está entre vos y yo. Vamos. Ok, señor Pavarotti. Aceleremos porque tengo que cumplir de entrada la penitencia. Tenemos mucho que ofrecer el día de hoy. Mucha diversión. Vamos. Muy bien. Señor Marquina, le tengo... Como usted se salvó. El mundo, Bigotón, está tan conmocionado al verlo todavía debordando con tanta... ¿Cuál sería la palabra? Devoción a su sueñadora y a su dueño. Correcto. Le trajimos a la barra de Blooming. Ah, a la barra de Blooming. ¿Dónde está la barra de Blooming? La que la acompaña todo el tiempo. A ver, ¿dónde está? Nos prestaron la sirena. A ver, a ver, ¿quiere escuchar la sirena? A ver, a ver. Gracias, mis amigos de Blooming. Oye, se van a molestar los orientistas. Eso. Tiene que... ¿Y dónde está la barra de Oriente? La barra de Oriente llegan 15 minutos. Hay 15 minutos. La barra de... Y la... Y la... La barra del Bolívar y del Stronger le mandaron videos de apoyo a su Facebook. Ah. Gracias, gracias por el apoyo. Y de San José también. Y esa misma sirena de Blooming la escuché el miércoles en mi presentación. El martes. El martes, perdón, el martes. El martes. Estuvo ahí la sirena. Estuvo, pero estuvo Pavarotti con... Ahí te agrega el Pavarotti. Eso, vamos a pasar de una vez con el programa. Vamos, vamos. Silencio, sirena, Bloominista. Gracias por el apoyo. Oye, aunque yo no lo pude creer, Marquín, estaba Glenni apoyándote ese día. Le voy a dar un abrazo a Glenni porque es la primera vez que lo vi en el bailando. Gracias, Glenni, por todo el apoyo. Oh, estoy de sed. Faltó el dedito. Ay, Glenni. No, nada más. Cantar la canción en el bailando. Este tema, el tema, el tema que está sonando, Glenni. Eso va. Eso, dale, Glenni, dale, Glenni. Agüita de coco, tengo sed. Oye, Glenni estuvo, increíble. Glenni estuvo, estuvo Ever. Ever estuvo, Ever. Gracias, Ever. Gracias. Siempre. Estuvo paquiao, pero este personaje que se llama I Lovers. ¿Valdes, entonces? Valdazo. Ya. Recibo cuatro baldazos si me acompaña I Lovers y la momia. Ya está. Es una buena negociación. ¿Seguro? Por verlo a I Lovers y a la momia. No, no, no. No, 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 no. Yo no quiero que vos recibas más baldazos, Martina. ¿Por qué tan? Ya cuatro, la verdad, que vos te podés imaginar. Es más, yo te diría que con dos está bien, pero si querés el tercero ya es cosa tuya. No, tres baldazos y los dos que no fueron a apoyarme, que reciban también su baldecito. Oye, oye. Serían cinco baldazos, ya está. Oye, ¿y cómo que no? O sea, yo... Listo, no se diga más. Tres baldazos para mí, un balde para I Lovers y otro balde para la momia. Comencemos. Ya fue, oye. Comenzamos, comenzamos con el programa. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Bolivia! Una vez más, una tarde más, comienza el mejor programa de la televisión nacional. El único programa que reúne a toda la familia en la pantalla boliviana. Y si no me cree, ¡toma diversión! Señoras y señores, de la mano de estos dos grandes, ¿qué digo grandes? ¡Enormes! ¿Qué digo enormes? ¡Gigantes de la televisión! En talento, porque de estatura no llegan ni a metro y medio. ¡Todos ustedes! ¡Oriana Fiorella, Redondo, ¡viva! ¡Vamos, señores! ¡Lo que hace el amor, lo que hace el amor! ¡Gracias, Arita! ¡Gracias, público! ¡Gracias, chicas! ¡Los amo! ¡Es otra desde que está enamorada! ¡Es otra desde que está enamorada! ¡Es el fans club oficial de Oriana Redondo! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, los amo! ¡Los amo, ese club! ¡Vamos! ¡Las orimaniéticas! ¡Las ori-maniéticas! 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 ¡Celebramos! ¡Apure, apure! ¡Oye, esa sirena! ¡Y en la línea de salida! ¡Hoy les damos la bienvenida a esto que se denomina! ¡Vivo de él! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arrencamos un nuevo programa hoy! ¡Jueves! Estamos en Viernes, sí, coreana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora Momia? Sí, está así con este micrófono porque va a apagar ahora mismo. No, desde ahora voy a utilizar este micrófono. ¿Me lo ponen aquí, brillitos? ¿Por qué brillitos? ¿Por qué brillitos? ¿Por qué brillitos? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, le estoy poniendo un reloj al micrófono! ¿Por qué el blimpín? ¡Viva, Adriana, eso! ¡Así me gusta! ¡Ahí! ¡Ahí! Me quedo con el micrófono, así está bien. Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ya! Bueno, hoy quiero decirles que estoy dispuesto a cumplir de una vez por todas mi penitencia que ya llevo debiendo desde la semana pasada. Hace una semana, ¿eh? El viernes perdí, el lunes perdí, por lo tanto son dos baldazos. Y como les dije, me van a acompañar los bigotones que no fueron a apoyarme el martes. Así que, por favor, vaya alistándose una ropita extra a la momia y hay lovers. ¡La momia! Serían cinco baldes, ¿no? ¿Por qué está hablando con F? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué habla con F? ¿Por qué habla con F? Oye, te cuento que ese señor habla con F y lo contagió a mi pequeño primo que también fue a Ismael y yo estaba hablando con F y yo no le entendía nada. ¿Por qué habla con F? Espera. ¿Por qué habla con F? Espera. Hay que descifrar lo que dice su señor. A veces somos más rima. A ver, de nuevo. A veces somos más rima. ¿A veces somos rima? A ver, señor Marquina. ¡Ah! ¡Eh! 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 Que nosotros los apoyamos anoche y bailó muy bien. Muchas gracias. ¡Eh! 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 Uy! ¡Eh! No, pues... No, pues... Yo estoy apoyándote. Las cosas... Las cosas. Las cosas claras. Pero aquí, el que pierde tiene que pagar. Es así. Es así. ¿Qué iba a ganar ayer en el juego? Si por eso... Si por eso lo nombre mi representante. Pero no se pudo, no se pudo. Es tan difícil. Cómo se llamaba el juego? Yo gané. Las carretillas... eh... ¿Eh? ¡Eh! Pasa, pasa, pasa! Pasa, pasa... 3-6 Bien, bueno, ahí está Vamos a ver entonces si será el baldazo para Ever también por perdedor Porque ayer perdió O vamos a ponerle una... Hola, Pestañita ¿Cómo está, Pestañita? Buenas tardes Hola, Pestañita, hola Está cariñoso, Pestañitas Ay, gracias Saluda Ok, 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 ok Oye, cuida a la novia, ¿no? Pestañita, por favor, basta Ya me pestañitas ¿Ya se cortó la uña o todavía? Todavía ¿Estás soltero? Ya, va Oye, por favor, basta Ahí va, ahí va, ahí va Y saludamos a todo el país La Paz, oruropotos, y Cochema, Machuquiza, Catanija, Santa Cruz, Venipalda, la Ciudad del Alto, Nuro, Chutillos y posiblemente Guarnes Y ahora saludamos a todo Sudamérica Saludamos a la China, China, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela Saludamos a los países de Estados Unidos y también a nuestra amada ¡Adiós! ¡Adiós! Las fanáticas de Oriana, ahora se escapan las fanáticas de Oriana Deberían estar con Oriana en todo momento ¡Bailen, chicas! ¡Eso! ¡Bailen, chicas! ¡Eso! ¡Bailen, chicas! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! Orian Vivers Orianita Vivers Orianita Lovers ¿Cómo se llaman tu club de fans? ¿Cómo se llaman por favor la representante? La presidenta por favor hable La presidenta La presidenta, club fan de Oriana Un poquito de aire Un poquito de aire, un poquito de aire por favor Y obviamente todas tienen que hablar como Ori Maniática Ori Maniática Gracias chicas Y por este lado tenemos también Los Marquimaniáticos Marquimaniáticos, gracias por acompañarme Aquí el club fan de Marquitanich Gracias, vamos, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente? Aquí está el presidente A ver, pásele por favor el micrófono Al final, ¿con qué nombre se quedaron? Marquináticos No, Marquináticos ¡Arriba los Marquináticos! Y miren, también bailan Eso, 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 eso Vamos, vamos, vamos Ahí está, Oriana, ¿qué has dicho? ¿Sabes qué? Yo quiero invitar a tu presidente a que baile conmigo ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Mi presidente El presidente que baile conmigo Una pieza ¿Está segura de lo que está haciendo, Oriana? Porque... ¡Estoy segurísima! Todos bailan a mi nivel Todos los que están en mi grupo, Oriana, bailan... ¿Qué? ...como yo ¿Qué falta? Esperen, le van a poner algo ¡Eso! Ahí está, ahí está Es DJ Panda Falta, falta DJ Panda Falta, falta Eso, ya estamos Con eso Ahí está Listo, se prepara ¿Se está preparando para bailar? ¿Estás segura, Oriana, de este duelo? Estoy segura de este duelo Bueno, ni modo ¡Van las espaldas de frente a frente conmigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cualquier ritmo! Por favor Señor sonidista, prepare el primer ritmo ¡Que comience la batalla! ¿Cómo lo presento, DJ Panda? Big Bang Big Bang Se enfrenta Big Bang Versus la pequeña Saltamontes Música maestro En 3, 2, 1 ¡Fuego en bigote! Sumó la campana Y el fin de semana Se deja ver ¡Ay, ay, ay, ay! Tresido de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la ventana Fue para morder ¡Ay, Dios! Pequeno abracerita Hasta el amanecer ¡Oh, oh, oh! Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Lo piso el día Vamos a bañar ¡Oh, oh, oh, oh! Que la marea Está perdida ¡Vamos! Big Bang ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Un amor vieja ¡Eh, eh! ¡Cambio de ritmo! ¡Segundo ritmo! ¡Vamos! Reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares, acércate a mis pantalones, dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares, acércate a mis pantalones, dale, vamos a pegarnos como animales, muévete a mi ritmo, de magnetismo, tu parte de la mujer, hace un sismo, para dar lo mismo, el amor y el turismo, no le quiero al que viene con romanticismo. Locura escondido, que nos llamen los dos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente, locura escondido, que nos llamen los dos a los dos, que parezca un accidente, y terminemos frente a frente. ¡Muy bien! Por este lado Big Bang, por este lado la pequeña Saltamontes, por favor el público presente va a elegir el ganador de este gran duelo de baile, varios ritmos, que bien bailó DJ Big Bang, ¿no se cansó? Un poquito, un poquito, aplausos para la pequeña Saltamontes, gracias chicas, gracias, gracias, aplausos para el DJ Big Bang, está difícil, está difícil, está difícil. Yo creo que esto se tiene que resolver con el presidente de tu barra y la presidenta de mi barra. ¡De una vez! ¡Me bailen! ¿Dónde está la presidenta? Sara, por favor, que pase. ¡Venga Sara! ¡Sara, vamos! ¡Dale Sara! Sara, la Pocahontas le dicen, contra quién Oriana. El presidente va a elegir a otro representante de su grupo. ¿Eso? ¿Él? Sí, a J. Cris. ¡Eso! ¡Vamos! Vamos a ver el comando. Nombro artístico. J. Cris. 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 J. Cris versus Pocahontas. Pocahontas. Pocahontas versus J. Cris. Oriana, cuando quiera. ¡Cuándo decimos! J. Cris. J. Cris. J. Cris. J. Cris. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Cuándo decimos! ¡J. Cris. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera. Siguen ahí produciendo. ¡Eso! ¡Eso! A Pocahontas. ¿Ahora sí? ¡Ahora sí! ¡J. Cris. ¡J. Cris. J. Cris. ¿Van a bailar al mismo tiempo o uno por uno va a demostrar sus mejores cualidades? Uno por uno, dice. ¡Uno por uno! Él baila... ¡Oh! Pocahontas. Pocahontas. Él baila primero, hace unos movimientos y se va a su círculo azul. Él se va a su círculo y usted entra a bailar. Y así sucesivamente. ¿Ya? Comienza entonces. ¡Vamos, J. Cris! ¡Comenzamos! ¡Entre! ¡Dios! ¡Qué pasa viejo, pero por favor! ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Comenz! ¡Qué pedazas pequeñentes! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Estás rezando! ¡Estás rezando! ¡Estás rezando! ¡Estás rezando! ¡Estás rezando ahí! ¡Dale! ¡Te va a ir bien! ¡Te va a ir bien! ¡Te va a ir! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡El tres! ¡Oye! ¿Y por qué? ¡Ay no! ¡Oye! ¡Ya! ¡Esperen! 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 ¡La selfie! ¡La selfie! ¡Oye! ¿El ganador te parece si le damos... ¡Mire la selfie! ¡El ganador se lleva un panetón! ¿Y Oriana? Un panetón, ya. ¡Bailando por un panetón! ¡Bailando por un panetón, señores! ¡Que sean, ¿no? ¡Adelante, adelante! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Bailando por un panetón! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuego en bigote! ¡Y Cris! ¡Sí! ¡Y Cris! ¡Y Cris! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Pocahontas! ¡Pocahontas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Le toca a Pocahontas! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Rastas! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso está sabroso por Pula HD! ¡Ahí le pegaron claro por Pula HD! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! muñequita linda Ven pa'ca Si tu no vienes yo voy pa'ya Ella quiere que la casuda Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta el Y de nuevo Ay mamacita Te cuento que tu me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene De que ya tenga la sensuera que me inocita Que sin quererlo todo me lo pago Paraliza, vete mamita que te quiero Con placer, disfrutando plenamente De lo que quieras Que ella quiere Voy a darle Pa' 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 Y de nuevo Ay Ella quiere Mayor Yo le doy Pero que ella se define, ¿ya no? Se define, se define, se define Muy bien, un aplauso para ambos Por favor, Lucía Mueves Antes que nada, antes que nada Chicos, lo hicieron que espectacular Han hecho un buen trabajo aquí en la pista De bigote El panetón chicos, el panetón El panetón Pero quiero saber por qué Pacquiao tiene esa cara ¿Qué pasa Pacquiao? No me diga que Pocahontas es la novia de Pacquiao No sabía eso No No, es mi hermana No, es mi hermana Ah, es su hermana No sabía esa Ah, no sabía eso Ay, ay Pero ella pertenece a mi club de fans, Pacquiao Ya, Pacquiao no se enoje, Pacquiao Ella baila lindo Bailó bonito, Pacquiao Ahí el hermano tiene que apoyar Hermano mayor o menor Menor El menor Cierre la boca entonces Respeta a su hermana mayor Pacquiao Y quédese calladito Ya basta Muy bien Ahora sí El panetón Noriana esta tarde ¿Para quién será? Marquín es una difícil decisión Así que yo creo que esto lo tiene que decir nuestro amigo Cabrera El jurado calificador Por si no recuerdan quién era Cabrera ¿Quién es Cabrera? ¿Quién es Cabrera? Ahorita les muestro quién es Cabrera Cabrera para que ustedes recuerden Claro, para que sepan quién es Cabrera Él yo creo que va a decidir la decisión Bueno, les muestro entonces Quién va a ser el jurado calificador de hoy Uno de ellos será Cabrera Cabrera ¿Quién es Cabrera? Aquí está el señor Cabrera Se los muestro Cabrera, alcalde Quiero que no lo han visto bien Ahí está Cabrera Ahí está Cabrera Ahí está Cabrera Por lo tanto, señor Cabrera Abra su micrófono Queremos escuchar su melodiosa Iríanos ¿Quién para usted cree que se lleve el panetón esta tarde? ¿Para quién será el panetón? Cabrera ¿Qué pasa? Tiene barra ahí arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice Cabrera Vamos Cabrera Primero, primero diga ¿Por qué elige a esta persona? Y después el nombre ¿Pocahontas o J. Chris? El brother ha demostrado mucha... No, ese es Pavarotti, oye No, Pavarotti, Pavarotti No contesta, pues Oye No contesta Oye Es show, es show Es imitación de Cabrera No puede ser Sí, sí, papá Ah, basta Ya, por favor, Cabrera El verdadero Cabrera está... Por favor, que conteste ¿O es que acaso no quiere hablar? No contesta Cabrera Se enojó parece, Oriana ¿Votos entre nosotros? ¿Por qué muestras? ¿Ah? ¿Por qué muestras la foto? Pues Oriana se molesta No, no mostré la foto Vos fuiste Bueno, entre nosotros Oriana, su voto para quién es Mi voto será para... Mi voto será para... Atención, atención Para las ticas arriba Es una difícil decisión, pero... Mi voto es por... ¡Sarita! Un voto para Sarita Un voto para Sarita Para Sarita Eh... Oveja Su voto es para... ¿Por qué juntas? ¿O Jake this? Mi voto es para... ¿Por qué? Diga por qué Porque lo hizo muy bien Bailó con estilo Se movió muy bien Mi voto es para... Pocahontas ¡Eso! ¡Vamos, Sarita! Señora, el Hot Lovers ¿Su voto para quién es? ¿Por qué? Primero el por qué Primero el por qué Bueno, me gustaron los dos mucho Pero en uno de los dos Sentí un poco de repetición Digamos, tengo que dárselo al otro A nuestro buen amigo A la persona que representa La barra de mar... ¡Jay Cris! ¡Jay Cris! ¡Jay Cris! Por lo tanto, todo está en mis manos Yo puedo provocar un empate O puedo provocar ya La victoria consolidada de Pocahontas Mi voto Porque se esforzó Porque tuvo movimientos Muy bien definidos Aparte que supo improvisar muy bien Y vi que tenía Mucho sabor A la hora de bailar Mi voto Es Para Jay Cris ¡Jay Cris! Por decisión dividida Por decisión dividida De dos contra dos El resultado De bailando por un panetón Es ¡Empate! 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 Oye, empate ¡Que pase el dado! Y lo definimos todo Con el dado de la vergüenza Oriana Le damos un dado a usted Un dado a Pocahontas Al mismo tiempo lanzan El que se ha quedado mayor Gana ¿Está bien? Y el menor El menor pierde Ahí está Bueno ¿Están listos? ¡Perfecto! A la cuenta de... ¿Qué decimos? A la cuenta de... ¿Qué cosa? A la cuenta de... ¿Qué quiere decir? Panetón Bailando por un panetón Ya, ok A la cuenta de... ¡Bailando! ¡Por un panetón! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos más! ¡Señores! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos un ganador! ¡Sí! ¡Por decisión del dado de la vergüenza! ¡Sí, Cris! ¡Es el ganador de Bailando para un panetón! ¡Sí, Cris! ¡El nuevo bailarín! ¡Un aplauso para Sarita, por favor! ¡Bailando! ¡Gracias, Sarita! ¡Ha sido un placer tenerte en el escenario! ¡Y bueno! ¡Ahora a la barra de Oriana! ¡Ahora a la barra de Oriana! ¿Qué pasó? Por favor, ¿qué? Las palabras Hola, hola Hola ¡Ajá! Hola Es que tiene que Tiene que apagar el El encendedor La perdedora Nadie tiene encendedor ¿Qué es el encendedor? Le está bien Le deseamos todo mejor Bailó muy bien, ahí está Apague por favor El encendedor Sus palabras ¿Ven? Que me invite después al panetón Sople el encendedor Coman bien rico chicos Les invito después a eso ¡Eso! Y aquí está el ganador De bailando por un panetón Hola, hola, sí, ahí está Bueno, ¿cómo se siente J. Cris? Muy feliz, la verdad No, no La verdad Vaya, invite a todo A todo su grupo Para todos señores ¡Vamos! Bueno, bueno, aquí no nos hagamos los soltitos Los soltitos Marquina tiene que pagar la penitencia Está bien Miren, miren este hielo Miren Así de helada Así de fría Estará el agua En ningún momento dijimos que ¿Cómo se siente J. Cris? ¡Aaah! 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 Oriana Oriana Oye, no vuelves a hacer eso Oriana ¿Por qué? Oye Si nosotros creamos que era un balde con agua Por favor, tenemos la repetición de Martina ¡Aaah! 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 Estaba frío Mi espaldita estaba calientita Ya entonces ¡Aaah! 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 Oigan, si le van a poner hielo o no, no le pongan tanto, me puedo resfriar, es peligroso, chicos ¡Ay, verdad que esta noche vale! ¿Ya está el balde o no? Porque de una vez tengo que... Ya tenemos el balde, la tenemos el balde, chicos ¿Dónde va a ser la ejecución de la penitencia, chicos? Yo creo que aquí afuera, ¿no? ¿Aquí afuera? ¿Dónde afuera? ¿Afuera? Ya, vamos, de una vez ¿De una vez? ¿De una vez? ¿De una vez, chicos? ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡El sono! ¡Se va a coger el sono! ¡Mi reloj! ¡Mi celular! ¡Tengo que sacarme todo! Ok, mientras los chicos la llevan a Marquina, afuera Yo les voy a dar un excelente consejo Porque ahora pueden disfrutar de esta Navidad, algo delicioso Y por supuesto son los panetones San Gabriel Ahora puedes encapricharte con los deliciosos panetones de San Gabriel Y obtén gratis un bebé caprichoso navideño Son cinco modelos y puedes coleccionarlos Encuentra los deliciosos panetones San Gabriel en tu tienda de barrio Mercado y también supermercados de tu ciudad Disfruta de la gran variedad de panetones San Gabriel junto a toda la familia Encaprichate con el mejor panetón San Gabriel ¡Eso! Así que ya lo saben, pueden encontrar diferentes modelos Por ejemplo, está este Están súper lindos y además los sabores de los panetones con chispitas de chocolates a mí me encantan Así que ya lo saben, panetones San Gabriel Ahora sí, ya tenemos la cámara afuera Me avisan Tenemos todo listo, querido Marquina Vamos a irnos a una pequeña pausa Y al retornar tenemos más bigote Marquina cumpliendo su penitencia Ya volvemos Anoche en Bailando por un Sueño Ubaldo Nayar hizo su presentación en la pista más importante de Bolivia Pero además estrenamos un espectacular ritmo El desafío con notas muy alentadoras Esta noche ellos tendrán la misma suerte Marcela González Max Paola Belmonte René Yúngaro Santaya Carla Y Carlos Martina Flor Esta noche a partir de las 21 horas Bailando por un Sueño Solo por Red 1 El sabor de la Navidad Es compartir más Más amor Más juntos Con Cris Este programa está fiscalizado por la Autoridad de Fiscalización del Juego Encuentra fechas y lugares de premiación en nuestra página web www.reduno.com.bo Consumir bien es sinónimo de vivir mejor Por eso, consumir de forma sana es elegir libremente Si todos conocemos la ley general de los derechos de las usuarias y los usuarios Y de las consumidoras y consumidores Tendremos más acuerdos y menos diferencias Y recuerda, la última palabra es tuya ¿Cuántas veces escuchaste? Nada es gratis en la vida ¿Cuántas veces te dijeron? La magia no existe Y ni hablar del famoso Nada es para siempre Bueno, acá viene otra frase No hagas caso a todo lo que te dice Siente el sabor de la Navidad Nueva Mabel, Maxi Waffer Vive la hora Tú también vas a caer Amores con trampa Muy pronto En estas fiestas Haz que brille la alegría Compartiendo el espíritu navideño El Alteño te trae una magia Profesionales más humanos Inicio de clases 3 de febrero 3 de febrero Del producto en todos los empaques Marcados Así es Si vos por ejemplo ve 20% más pringles Si o si tenés que comprarlo Y además que vienen en diferentes sabores Podés encontrar las pringles de queso Pinta crema y cebolla También el sabor original Pringles Están espectaculares Y ahora sí voy a invitar A los chicos de MH4 Que nos acompañan en esta tarde Chicos, por favor Disfruten de esto Delicioso Por favor, por favor Ahí estuvimos en el duelo Al principio del programa Con los chicos Y también a mi barra ¿Dónde están las chicas? Las chicas vamos a invitar acá Gracias chicas por estar conmigo Vamos a comer Algo delicioso Tenemos más consejos A esta hora de la tarde Así es querido Lianita Y ese consejo va para todos los papás Si los papás quieren brindarles energía Para que sus hijos puedan saltar Jugar, aprender y reír Y sobre todo disfrutar más en los recreos Pues ha llegado el momento de darles Maltin Kids La bebida hecha de malta Con vitaminas y minerales Que te ayudan a crecer fuerte y sano Maltin Kids Alimenta lo mejor de ser niño Síguenos en Facebook Como Maltin Bolivia Y encuentra más tips de nutriciones Señoras y señores Ha llegado el momento Que todos estaban esperando ¿Será que Carlos Marquina Cumple o no su penitencia? Oriana ¿Dónde estás? Chicos bigotores Atención toda Bolivia Porque ya estamos Los dos brazos de mi estimado y querido amigo Carlos Marquina ¿Puedo pasar un micrófono? Gracias Pacquiao Marquina ¿Ya estás preparado? Sí Oriana La verdad que estuve tanteando el agua Y se pasaron ¿Cómo le van a poner tanto hielo? Está muy frío el agua Eso no se hace Ya me voy a estar vengando de ustedes Bueno está bien Ya Carlos Marquina está preparado ¿Quién me va a ayudar con los baldazos? Voy a aclarar algo Oriana No son esos turriles Por si acaso Me estaban diciendo dos turriles de estos No son dos baldes de estos Que voy a pagar Como buen perdedor Dos de estos Pero voy a quedar de una vez por todas La momia Me va a acompañar Por no haber asistido al bailando Te cuento que La momia La momia no se No parece que no está Se escondió Son dos baldazos Porque si era con momia Yo recibía tres Pero como no lograron convencer a la momia Dos Ok Por favor que este momento quede grabado Para la historia de los bigotones Sentadito 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 querido Marquina Saludos a mi mamá A toda mi familia A Gabi Nicky Los quiero mucho Sentado Ya ya Sentado Marquina Sentado Ahí está la momia Ahí está la momia Como es momia Última vez Negociación Te conviene momia Tres baldes para mi Si me acompañas Con un baldecito Me aceptas Si o no De la momia Oye Oye Aceptó Ya está bien Ya está bien Son tres baldes Tres baldes Tres baldes para mi Y uno para la momia Ok ok Ya tenemos preparados los baldes Baila la momia Baila la momia Baila la momia Baila la momia Porque baila la momia Baila la momia Porque está re loca Baila la momia Porque está re loca Ahora sí Ahora sí chicos La momia quiere decir Algunas palabras Solo todo por verlo Sufrir más a este señor Ok empezamos El primer baldazo Para Carlos Marquina Se sienta Cuando decimos Penitencia Baila la momia Baila la momia Psicológicamente Psicológicamente Ya es que Tengo que estar preparada En tres Venga la momia La momia de último La momia de último ¿No? Vamos El segundo balde El segundo Ya No no El segundo balde Bueno Le quiero recordar Que bueno Marquina Le pongo a bañarse Después del ensayo ¿Sí o sí? Me viene muy bien Pero demasiado frío La verdad Lo decimos Cumpliendo penitencia Bigote Ok Marquina Te faltan dos Por si acaso Ya está Cumplió la momia Cumplió la momia Te faltan dos Vamos Cumpliendo penitencia Bigote Marquina Marquina ¿Algunas palabras? Doña Martita Ok Ya cumplieron Ya están los tres Por favor Un aplauso Para cada Marquina Cumplió ya La penitencia Todavía queda agua ¿Queda agua? Voy a empezar Con la negociación Un baldecito más El que me gana En piedra, papel, tijera Pero si pierde Ahí lo baldeamos ¿Quién me acepta? Tú 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 una vez Si yo pierdo Un balde más Para mí Oye No hay gente por acá ¿No? Para negociar ¿Quién? Nico Nico Como es Un piedra, papel Pierdo Y un balde más Yo soy calladito Si te gano El balde para ti ¿Cuándo? ¿Cuándo has dicho no? Señor Venga ¿Para qué? Sí Venga 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 ¿Cómo es Nico? ¿Aceptas? Ya Un aplauso para Nicolás Qué valentía Señores A la primera A la primera ¿Ya le sacaron el son ¿O todo? Vamos Tengo que ganar Tengo que ganar Voy a pensar Qué puede sacar Este barbón A ver ¿Piedra, papel Tú que me dices Se me llore Listo ¿Cuándo decimos? Piedra, papel Tijera ¡Sí! ¡Bien, bien! Mi consejo Mi consejo Bien, bien, bien Dale, dale Se sienta por favor ¿Le va a sacar su zapato? Esperen, esperen Va a sacar su zapato ahora Su celular ¿Ya dio todo? ¿Oye su zapato? Ya, ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos Cumpliendo penitencias Tres, dos, uno Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Martín, ya buena! Bueno, ya está la penitencia Cumplida en este momento Por favor, aplausos Para los perdedores No vale, me tiraron un baldazo De verdad Qué momento Solo fue un baldecito Bueno, de esta manera Concluimos las penitencias Por hoy Hay un nuevo juego didáctico ¿Quién sabe que el perdedor Tenga que someterse al baldazo De la agua fría? Es verdad, Martín Así que ¿Yo? No, Martín Martín, por favor No hagas esto General, tiene una vez El juego didáctico Ok ¿No vamos a una pausa? ¿O nos vamos adentro? Vamos a una pausa Y al retornar Continuamos con el bigote Para todos ustedes Este sábado en jugados Los soñadores Miguel Ángel Sarabia de la Paz Y Santiago Moscoso de Santa Cruz Lucharán por el espectacular Pozo de 67.200 bolivianos Con la ayuda de La ex reina del carnaval Paseño Silve Sánchez El físico-culturista Pablo Herrera La conductora Fabiana Ayala La Miss Bolivia Tierra 2003 Claudia Azaeda El vocalista de AA Alejandro Apodaca Y la DJ Nina Schatz Este sábado a las 20 horas Jugados famosos en acción Auspiciado por Siente el sabor de la Navidad Con Coca-Cola Este programa está fiscalizado Por la Autoridad de Fiscalización del Juego 50 pechas y lugares de prevención En la página web www.reduno.com.bo Noche de paz Noche de paz A ver, ¿cómo es? Un, dos, tres San Gabriel Panetón de San Gabriel La delicia Navidad Que no te puede Encapríchate Con el delicioso Panetón San Gabriel Y obtén gratis Tu bebé caprichoso navideño De San Gabriel Son cinco modelos coleccionables Encapríchate No pidas otro San Gabriel Panetón de San Gabriel La delicia Navidad Que no te puedes faltar Que no te puedes perder Ahí estaba yo Bailando como una tonta ¿Y con quién me encontré Cuando me di vuelta? Con él El chico más popular Lindo y guapo del colegio De algo Lo que sea Les estaba alegrando el día A los que miran las cámaras de seguridad Juega la mejor Con Fanta En estas fiestas Haz que brille la alegría Compartiendo el espíritu navideño Dicen que todos buscamos lo mismo Que el mundo sea un lugar mejor Pero no basta con escribirlo en las redes sociales O soñar con ello El cambio verdadero Viene de una excelente preparación En la UPDS Sabemos que el mundo necesita nuevos líderes Seres humanos con valores Listos para darlo todo Por eso no solo formamos profesionales Desarrollamos humanos que creen Universidad Privada Domingo Sabio Profesionales más humanos Inicio de clases 3 de febrero Tú también vas a caer Amores con trampa Muy pronto Continuamos con más bigote Y no se olviden Chicos que ya estamos en una fecha muy especial Para todos nosotros Tienen que calzar Los mejores calzados Obviamente En Bata Porque el regalo ideal Para toda la familia Está en un solo lugar En sus tiendas Bata Encontrarás Calzados para toda la familia En diferentes modelos Que serán el regalo perfecto Para estas fiestas Para damas Están los calzados Mary Claire Para los más pequeños de la casa Están los zapatitos Bubble Gummers Para varones calzados Ya ese y urbano Para los deportistas Puedes encontrar las zapatillas Power Y para los más jóvenes Calzados North Star Además hermosas carteras Que serán el delirio de toda mujer En estas fiestas En estas fiestas no busques más El regalo para la familia En un solo lugar Tiendas Bata Felices fiestas con Bata Bata camina toda la vida Y tengo otra sugerencia Me voy al otro lado Porque ustedes pueden disfrutar Ya de Marucham Las sopas instantáneas Hechas en tan solo 3 minutos Mira Puedes disfrutar de las económicas Rápidas y deliciosas Sopas Marucham Listas en 3 minutos Pruébanlas en los sabores De pollo De res De camarón Camarón con limón Está el de queso El de champiñones El pollo con tomate Y si te gusta lo picante Prueba pollo picante Res picante Y camarón con chile Marucham Las mejores sopas Quince instantáneas Hechas en Estados Unidos Y listas En tan solo 3 minutos Bueno como verán chicos Marquina no ha llegado todavía Se sigue cambiando Seguramente se sigue ahí Secando el jopito Porque ya cumplió Penitencia Y yo les quiero contar ¿Qué? El lado de allá Tenemos invitados de especial Y son los chicos de MH4 ¿Cómo están chicos? Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Muchísimas gracias Estamos como siempre aquí Ya como dimos la palabra De presentar el videoclip De nuestro tema Más que amigos Aquí estamos Cumpliendo Ay no puedo creer Estreno aquí Del mundo mundial Estreno Y primera vez que lo vemos Bailar en público A él también Entonces Estuvieron con nosotros Al principio del programa Chicos Y de verdad Nosotros encantadísimos Que nos visiten hoy En el programa ¿Y qué tal esta producción? Nota Sí buenísimo Lo hicimos Agradecer al Salón de Eventos New York Y a toda la gente Que confió en MH4 Los invitamos a las redes sociales Que es MH4 Bolivia Y tienen que esperar Porque teníamos que pagar una penitencia ¿No? Ah teníamos que pagar La penitencia de los pollos Sí Se la vemos Yo se los mandé No Se los mandé Lo mandamos allá Ah sí ¿Lo mandaron? Sí No pero les cuento Que no llegó nada Así que sí o sí Se quedó en portería Entonces Se quedó Vine con mi bag Y se lo dejé a él Y no se quede mucho Lo hizo desaparecer ¿Y qué dice el DJ? El DJ Big Bang Hola 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 ¿Qué dice el DJ Big Bang? Bueno chicos Comentennos sobre esta producción ¿Cuántos días de grabación fueron? Los personajes que utilizaron Dentro del videoclip Por favor Yo quiero saber todos los detalles Hasta que llegue Marquina Que ahorita llega ya Dale A ver ¿Quién? 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 DJ Chris DJ Chris Bueno este Esta producción fue realmente Unos tres días de grabación Ya Hasta tardísimo Hasta altas horas de la noche Hasta tarde Porque nos quedamos hasta cinco Pero explícale por qué hasta tarde Porque llegó tarde Como cuatro horas A la grabación del video Ay, ay, ay Bueno pero Gracias a Dios Nos salió todo espectacular Y como nosotros Como nosotros queríamos El video está súper bueno Y espero que les guste A toda la gente Aquí en Bigote Y teníamos que estrenarlo Sí o sí en Bigote Muy bien chicos Entonces ya que están Todos aquí presentes Ahorita llega Marquina Pero yo estoy muy ansiosa Quiero ya ver este videoclip Así que ¿Quién la va a presentar? De los cuatro DJ Big Bang DJ Big Bang El panda El panda El panda Sí Ahí llegó Marquina Llego Marquina Ya pues chicos Ya estaban a punto de presentar Que soy yo aquí MH4 Huele a húmedo ¿Cómo están? Ya estoy Ahora sí Me siento ya bañadito Más limpiecito Me vino muy bien Los baldazos De agua fría Cuando no tengan tiempo De bañar Si quieren una ducha express Vienen a Bigote DJ Big Bang ¿Se ofreció? ¿Ah? Se ofreció Iba a acompañarte ¿Verdad DJ? Entonces después Para la próxima Para la próxima Para la próxima Ok Bueno entonces ¿Cuál va a ser el tema Que vamos a bailar? Vamos a presentar El segundo Exactamente El segundo sencillo Del disco Se llama Más que Amigos Invitar a las redes sociales MH4 En toda YouTube Instagram Tienen que prestar Mucha atención A este videoclip Porque al final Hay un adelanto Del tercer sencillo Que se llama Yo no sé Así que invitamos A todos A que visiten A YouTube Uy que bueno Entonces presentamos Para toda Bolivia Estrero mundial Aquí está Más que Amigos MH4 Más que Amigos Tú conmigo Vente conmigo Bebé Y dime girl Si tú también Quieres que te amo Más que amigos Porque yo sé que Como tú me ves Sé que sueñas Aún conmigo Y dime girl Si tú también Quieres que te amo Más que amigos Porque yo sé que Como tú me ves Sé que tú no miras A un amigo Tú conmigo Y yo contigo Sé que quieres Que te amo Más que amigos Tú conmigo Y yo contigo Ven conmigo bebé Tú conmigo Y yo contigo Sé que quieres Que te amo Más que amigos Tú conmigo Y yo contigo Ven conmigo bebé Quiero ser más que tu amigo Pero menos que tu novio Yo sé que tú me entiendes Y si no bueno Ni modo Dale cuenta conmigo Quiero ser más que tu amigo Tu confidente Tu abrigo Sabes bien lo que te digo Te quiero pa' mí Tú sabes que si La cosa así Me pone gris Cuando tú me besas a mí Me pongo loco loquito por ti Todo lo que haría por ti Porque de juntito a mí Tú tan loquita Yo tan crazy Dime si o no baby Pide lo que tú quieras Que tú quieras Que te quieras Ya dime qué será Si me querrás de verdad Contigo pasarías Toda una vida entera Tan loco de amor Imagínate Tú y ya Y dime girl Si tú también Quieres que seamos Más que amigos Porque yo sé que Como tú me besas Que sueñas aún conmigo Y dime girl Si tú también Quieres que seamos Más que amigos Porque yo sé que Como tú me besas Que tú no miras A un amigo Tú conmigo Y yo contigo Sé que quieres Que seamos Más que amigos Tú conmigo Y yo contigo Ven conmigo Bebé Tú conmigo Y yo contigo Sé que quieres Que seamos Más que amigos Tú conmigo Y yo contigo Ven conmigo Bebé Y yo sé Que cuando te beso El cuello Te hago estremecer Y yo sé Que en mis pensamientos Siempre te encuentras Baby Y yo sé Que cuando te beso El cuello Yo te hago estremecer Y yo sé Que en mis pensamientos Siempre te encuentras Y yo quiero estar contigo Y soy más que tu amigo Y cuando caiga la noche Tú al lado mío Y yo quiero ser El dueño de tu corazón Ya dime qué hacer Y dime girl Si tú también Quieres que seamos Más que amigos Porque yo sé que Como tú me ves Sé que sueñas Sé que te amo Más que amigos Tú conmigo Y yo contigo Ven conmigo Bebé Desde hace un tiempo atrás La diferencia es muy notoria Los dueños del show M.H. M.H. Qua Aj En el V J.C.R.E.D.D.D.C. El Doble D.H. Intermedia No da Tú contigo Y yo contigo Con Franco Con lo que seamos Y yo no sé Si no te tengo mami siento que voy a enloquecer Y yo no sé Lo que me vuelve loco es el aroma de tu piel Y yo no sé Espectacular, espectacular lanzamiento del videoclip Solo aquí en Bigote, gracias chicos MH4 Me encantaba, les hablaba con Juntas Notas Que me encantó la producción Se nota la calidad